Este inmueble fue construido como sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas durante el Porfiriato en los primeros años del siglo XX y tiene un estilo ecléctico único en su género. Creo que somos el único museo que tiene unas salas de exposiciones temporales que comparten esta cuestión tanto histórica y arquitectónica como la funcionalidad. La iluminación es una de las herramientas que ocupamos dentro del desarrollo de un proyecto museográfico. La importancia de la iluminación en la museografía radica en percibir los colores, las formas, la técnica. Incluso te puede ayudar a ver algunos detalles de conservación que se hacen por el paso del tiempo. Se hacía muy necesaria una renovación integral de nuestros sistemas de iluminación para continuar estando a la vanguardia. Así es que Iberdrola nos ayudó mucho con esto. La Fundación Iberdrola México cuenta con cinco pilares estratégicos dentro de los cuales uno de ellos es el apoyar el arte y la cultura en México. Lo que Fundación Iberdrola México ha donado al MUNAL es todo el sistema de iluminación de las salas temporales. El espacio de salas temporales del MUNAL está continuamente cambiando exposiciones. Entonces una de las metas era tener un sistema, una infraestructura de iluminación que permitiera esa flexibilidad. Hay varios puntos que son importantes destacar. Uno es la ubicación de los rieles para reducir la posibilidad de deslumbre en las piezas. Dos, antes se contaba con lámparas que producían el 80% de los colores. Ahora tenemos un sistema que permite la reproducción del 95% de los colores. Otra cuestión era la conservación de obra. Ahora podemos iluminar directamente la pieza sin problemas de conservación. Nosotros resultamos tremendamente beneficiados, no solamente porque podemos ofrecer tanto exposiciones como en general actividades de mayor calidad al público, sino que además nos ayudan a lograr nuestra misión de conservación del patrimonio. Es un cambio muy grande lo que tenemos ahora en comparación a lo que se tenía anteriormente. La gente puede entrar a las mismas salas, pero va a sentir un ambiente muy distinto, porque la temática museográfica tiene que cambiar y la luz es parte de las herramientas más importantes. Agradecemos mucho a Iberdrola México y Fundación Iberdrola su colaboración para este proyecto. Gracias a esta última etapa de colaboración que hemos tenido, las salas de exposiciones temporales del Museo Nacional de Arte están completamente rehabilitadas y con las condiciones ideales para tener obras de calidad internacional. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.